hola muy buenos días a todos el día de hoy tenemos esta maquinita es una de longi e cp 3630 esta máquina nos llegó al taller por problemas en la bomba ya que se dañó cuando uno de los filtros que ya vimos en el vídeo anterior como lo destapamos y bloqueó la bomba y obviamente su sistema de ariete se dañó y ya no había no tenía fuerza prácticamente entonces lo que hicimos fue reemplazar la bomba y por todos los medios destapamos el filtro como ya les comenté en el vídeo anterior como ya sabemos él utiliza uno de pot uno sencillo y uno doble entonces vamos a utilizar el que ya destapamos porque eso están en buen estado como siempre tenemos nuestro molino que nos acompaña vamos a darle una molienda al café ahí ya lo hemos molido previamente y tenemos el café entonces vamos a utilizar el que es doble y vamos a solicitarle vamos a hacer aquí este es doble entonces tenemos una y un y una ñapita o un enzimen dependiendo del país como le llamen una adición vamos a utilizar el tamper también ya lo conocemos y simplemente aunque pena que con las de la mano simplemente lo que vamos a hacer es aplanar lo y 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